vídeo de Neffol Speed Buyback y nada, esta vez os vengo a traer una carrera de aceleración y nada, esta vez os traigo un Chevrolet Camaro SS 350 que como veis es impresionante por delante las ruedas son super finitas pero por atrás, mirad que pedazo de ruedas y nada, esto es al mejor de tres este coche no le tengo muy muy bien hecho tampoco le he puesto nada tengo una o dos al nivel 3 o 4 como mucho, no tengo más comparado con el con el de Drift que los tenía al 7 y al 8 y nada, vamos a ver ahora la he cambiado super mal he intentado salir haciendo un caballito pero la he cagado espero ganar tiempo total de caballito un segundo la he cagado pero mazo bueno, pero por lo menos vamos ganando la primera creo que voy a ganar yo a ver cambio perfecto bien, la primera he ganado yo bien, perfecto siguiente ronda es al mejor de tres rondas de tres rondas el que gane dos pues puede ganar la partida la verdad es que está muy bien este modo también de aceleración y nada vamos a ver que tal está la segunda carrera y a ver si salgo en en caballito he cambiado super tarde es que no sé por qué pero la segunda la segunda carrera por así decirlo se sale super mal no entiendo el por qué pero bueno le voy a dar un poquito a nitro y nada hemos ganado si, ahora ya puedo decir que he ganado o sea la verdad es que está super bien este modo nuevo récord lo he conseguido he superado los 28 segundos y de caballito he hecho 3 segundos como hacerlo 3 y he ganado 4200 impresionante 13.000 de dinero ¿cuál escogemos? a ver a ver la del medio 6 de aceleración impresionante nos suben un montón de caballos 21 caballos 8 de velocidad máxima lo único el nitro pero bueno lo vamos a equipar para ver que tal sale y nada vamos a vamos a ver como sale ahora que en las estas pues no puede salir así en caballito pero es que así sale es perfecto mira no se va a ver muy bien porque no se como poner la cámara lateral porque al tener el cambio manual siempre pues no me deja tener girar la cámara para ver los laterales pero mira si aceleramos en el R2 y pulsamos el cuadrado que es el freno humano y aceleramos a tope veis como sale un caballito y no se por qué pero hacer las carreras al drag pues pues no me deja y no entiendo el por qué la verdad no entiendo el por qué pero bueno vamos a a darle caña aquí a ver cuánto coge a 207 hemos pasado por el radar y nada espero que os haya gustado el vídeo si se exigen su like y compartan un saludo chau chau